El Partido de San Martín Porque es un programa no solo de la Liga Municipal de Natación Sino también de la natación para escolares Para chicos especiales Para adultos mayores Es todo un complejo increíble sobre natación Lo bueno que es este deporte Tomado en principio como una seguridad El no saber nadar es una lástima Porque realmente es útil Nunca sabe en qué momento Si uno lo quiere utilizar para la competencia Para la salud es increíble Para hacer aquachín Que es ejercicio dentro del agua En una palabra Hay una complejidad muy grande Sobre este deporte Que la municipalidad ha tenido la suficiente Visión Para adaptarlo Al sistema municipal Así que éxito Y escuchemos algunas palabras e imágenes Y que seguramente Al sí le gustará Es el programa de la Nación Municipal Lo venimos de nuevo al centro Y qué bueno, sí Qué bueno que se puede hacer Yo sí, a José Lo convocamos también Y sí, claro Eso es todo también Yo le voy a hacer alguna preguntita A José Para que nos cuente Y para que todos sepamos Cómo empezó él Él llegó a ser campeón mundial Pero Alguna vez tenía la edad de los chicos Que están acá delante Y empezó como están empezando ustedes ¿No, José? Sí, buen día para todos Gracias Gabriel Por permitirme ser partícipe De este programa de lanzamiento Para todos los chicos Veo muchos niños acá Y como vos recién les preguntabas Si sabían nadar Si les gustaría aprender a nadar Creo que esta es una oportunidad Que no puede desaprovechar Acá Que creo que A mí particularmente me pasó Que teniendo casi su edad Cinco años Me llevaron a aprender a nadar Y fue como me inicié Y hasta los 30 años Seguí nadando ya En forma más competitiva Pero Todos Hoy por hoy Saben Más allá de De lo que puede ser Aprender a nadar De los riesgos Que hay En una pileta En un lado En un río En el mar Entonces Por eso desde mi lugar Considero que es imprescindible Aprender a nadar Después si lo elegí Como deporte Mucho mejor Mucho mejor Porque Nosotros transitamos Este camino Y hoy por hoy Nos toca estar Fuera de la pileta Pero intentando Multiplicar Este grandioso deporte Que nos ha dado Muchísimas oportunidades Así que Traten de disfrutar Los que hoy Van a ser Las clínicas Aquellos que se tienen Dentro del agua Y aquellos que tengan La posibilidad Más adelante Sáquenle el máximo Para que Puedan tener la chance El día de mañana Quien le dice que no Representará A su provincia A su país Como hemos Podido hacer Para nosotros Gracias Darío Nuevamente por la invitación Fuerte aplauso Para José Que nos acompaña Yo le contaba A José Y a Georgina Que estamos Con más de 5.000 chicos En el programa De escuela De natación Municipal Con todos los chicos Del cuarto grado Que ahora empiezan Este año empezaron Los de jardín Que están acá delante Levanten la mano Los chicos de jardín Levanten la mano Los que empezaron Con natación Estamos terminando Nuestro complejo Nuestras dos piletas Que van a estar Climatizadas Y vamos Para que en cada barrio Haya Haya una pileta Y a quien tengo A mi costado Es Una amiga De San Martín Que nos ha acompañado Usted ha venido Cada vez que la hemos invitado Y que nosotros La hemos elegido Como madrina De este programa Porque La verdad que siempre Nos dio Su acompañamiento Y su aliento Y también fue una gran Gran nadadora Un fuerte aplauso Para Georgina Hola que tal Bueno Muchas gracias Por la invitación La verdad que Me emociona Se lo agradece Porque Desde que Que se haga Un programa así A nivel municipal Y que Lleguen tantos chicos En un deporte Que por ahí Todavía no es tan masivo La verdad que Emociona mucho Así que A los chicos Como decía Recién José Que aprovechen Esta oportunidad Porque Se podría decir Que son Chicos Afortunados En poder practicar Un deporte Que no es tan común Y que A mi me encanta Por lo menos Pero ¿A qué año ¿En qué edad Empezaste A nadar? A los 7 A los 7 Sí ¿En un club? En un club Sí Igual que Creo que Igual que la mayoría Por ahí Empezamos a nadar Fue más que nada Con seguridad Y Bueno me enganche Después Bueno y Georgina tiene una hermana Que es también Un gran talento En la Argentina Que es Virginia Que está acá Y que Nos va a acompañar Y nos ha acompañado Y que nos representa Muy prontito En el sudamericano ¿No? Sí Ahora en la semana Así que Bueno en la clínica Van a tener La posibilidad De verla A Vicky Para mi Tiene Mucha mejor técnica Que yo Así que van a disfrutar Mucho más Así que Bueno la van a ver a ella Ahí viene Virginia Un fuerte aplauso Para Virginia Que es Otra gran nadadora De la Argentina ¿El sudamericano ¿Dónde es? Mar del Plano Mar del Plano Bien ¿Y dónde estuviste Este año Conviviendo? En Chile En el del sur Después fuimos A México Casi como Una pre-temporada Sería en altura Y después Al campeonato Brasileiro Bueno Ellos nos representaron José Ellas Nos representan A la Argentina En el mundo En este deporte Que es la natación Y la verdad Que estamos muy contentos De que nos estén Acompañando Y que nos estén Apadrinando En este esfuerzo Que hacemos Que hacemos Ahí los chicos Saludan En la tele Y la verdad Que estamos contentos Y estamos Nosotros hoy Un día de fiesta Para todas las escuelas Y para todos los chicos De San Martín Que nos estén Ya el panetra solo A mi Muy bien Ya en cualquier momento Me saca dos lentes De las entrevistas Fantásticas Como no van a estar José Nos quedaba Una pregunta pendiente Igual que para vos Josina Que sentís O que sentías En su momento Cada vez Que te está A la tele 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 A la tele